... Es sin vergüenza, tú me gustaste. Ya te he visto ya Arcadeucho, ya te jodiste conmigo. Ahora vas a vertir sopa en el que te aparece. Espera nomas. A ti, Fri, más allá, ahora vas a... Espérate nomas, ahora. Ahora ya te jodiste conmigo. Conmigo nadie juega. ahora vas a ver ya te jodices conmigo con carpinacha sinvergüenza a mi me vas a hacer eso sinvergüenza espérame no jodete ahora cuando el perú canta la música andina en su máxima expresión siempre marcando la diferencia total S&M Producciones presenta hoy medio de diciembre aquí está aquí está Giovanna Mendoza tu chica donada recorriendo el perú y todos decimos mueva chiquita mueva mueva chiquita mueva mueva chiquita mueva somos los pelinos del ritmo para bailar para gozar por tus celos cariñito tus caprichos amorcito toda la vida peleamos toda la vida discutimos si me ves me estás velando no me ves me estás velando que cosa quieres conmigo ya no soporto vivir así y yo ya no quiero seguir contigo déjame sola vivir mi vida porque me haces tanto mal cuando te soporto vete ya mucho te quise y mucho te he amado pero tus celos lo han matado todo el amor que te tuve todo el amor que yo te he tú solamente tú eres el culpable de que nuestro amor se termine por tus celos por tus malditos celos pero comprende chiquita que nadie es perfecto en esta vida si siento celos por ti es porque te quiero solo para mi mujer y donde están los amores celosos y también los corazones celosos que bonito sabrosito ay que rico lleva, lleva, lleva por tus celos cariñito tus caprichos amorcito toda la vida peleamos toda la vida discutimos si me ves me estás velando no me ves me estás velando que cosa quieres conmigo ya no soporto vivir así y yo ya no quiero seguir contigo déjame sola vivir mi vida porque me haces tanto mal no te soporto bebe ya mucho te quise y mucho te amado pero tu celos lo han matado todo el amor porque te tuve todo el amor que yo de lindas y hermosas canciones para todos los corazoncitos celosos y enamorados mueve la cadera mueve mueve la cintura mueve mueve la cadera mueve si yo ya no quiero seguir contigo déjame sola vivir mi vida porque me haces tanto mal no te soporto bebe ya mucho te quise y mucho te amado pero tu celos lo han matado todo el amor que te tuve todo el amor que yo te di vamos Eliasar Mendoza Jorge Mendoza zapatea 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 y que dice Junior Vegas bailando gozando gozando bailando y nos vamos por las selvas entre la merced dichanachi chancho yo se pampa muévete no seas así muévete no seas así muévete no seas así que bonito y somos los felinos del ritmo se siente la diferencia total jajajajajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por ver el video.